Hola gente, saludos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Edwin Bravo y en este nuevo video de Lightroom 10 vamos a trabajar con los ajustes preestablecidos, vamos a instalar unos ajustes o unos presets como quieran llamarlo, que les dejaré el enlace por supuesto aquí en la descripción del video para que los descarguen desde mi tienda de forma gratuita y además vamos a crear un ajuste preestablecido nosotros y lo vamos a guardar en una carpeta personalizada o en un grupo de nuestros ajustes preestablecidos antes de continuar te invito a suscribirte al canal por supuesto y que vamos a comenzar En la descripción del video te voy a dejar estas cuatro carpetas, claro por supuesto los cuatro enlaces para que descargues estos presets y los instalemos en nuestro Lightroom y en sí que es un ajuste preestablecido o presets también conocidos los ajustes preestablecidos no son más que acciones que nos permiten agilizar nuestro trabajo en Lightroom son simplemente unos ajustes que nosotros mismos podemos crear e ir almacenando, ir guardando o también los podemos adquirir por otros medios, comprarlos o conseguirlos de una forma gratuita estos ajustes nos vienen a agilizar como les menciono en el trabajo ya que si contamos con una serie de fotografías no sé 200, 300 y todas estas fotografías por ejemplo comparten las mismas condiciones ya sea de iluminación, ya sea de ubicación, ya sea de la misma temática podemos aplicarles un solo preset y de esa forma, de forma casi que instantánea tenemos revelada esa serie de fotografías si nos vamos aquí a, bueno ya estoy en revelar, en el módulo revelar veremos que aquí al lado izquierdo, voy a minimizar aquí el navegador tenemos ajustes preestablecidos, si desplego por acá tengo estos que ya vienen por defecto, que los trae el programa al ser instalado vamos a instalar estos presets, nos vamos a venir por acá a signo más y le vamos a dar en importar ajustes preestablecidos damos un clic y nos venimos aquí a escritorio, en mi caso aquí tengo esta carpeta llamada preset Lightroom 10, le voy a dar doble clic voy a instalar este primero, blanco y negro, le voy a dar doble clic y si ustedes ven que les aparece importar le dan clic, ven que no sucede nada, porque tenemos que seleccionarlos todos ya dentro del Lightroom nos va a crear una carpeta con el nombre que aparece acá selecciono el primero, me voy al último, presiono shift y doy un clic para seleccionarlos todos y ahora si lo voy a importar y ya se instalaron, vean que ya los tengo por acá aquí tengo los presets o ajustes preestablecidos voy a hacer lo mismo con todos, me voy acá a importar subo un paso, les voy acá a importar, selecciono todo esto esto está dividido en dos carpetas por si les sucede para que no se asusten, ves, están en boda 2 y boda 3 me voy a ir nuevamente a importar aquí les dejo estos 5 para que ustedes le echen un vistazo y vean cuál es su preferido estos son blanco y negro, como ven, son unos presets blanco y negro de bajo contraste no son tan dramáticos, en realidad no son dramáticos son muy suaves voy a cambiarme por acá de colección, me voy a venir por acá al que dice G y J tengo por acá esta fotografía con el selector de equilibrio de colores le voy a buscar un gris neutro sin embargo va a ser súper súper imposible, puede que por acá vamos a ver ahí cómo nos va, perfecto, ahí está bien, está bien equilibrada me parece a mí, aunque le puedo aumentar aquí la temperatura pero bueno, ese no es el caso, estamos viendo los ajustes preestablecidos con ese ajuste o equilibrio de blanco yo le voy a aplicar un preset que es este llamado Delicius Coffee Town vean qué diferencia, este es el antes y este es el después otro que es muy bueno es este Black & White Analog menos 200 es muy bueno, este otro es excelente este Clear es bueno también este Parisian Blue Town es un preset bastante frío pero que es muy bueno ustedes pueden irlos probando cada uno cuál le sirve, cuál no y de esa forma aprovecharlos lo que sí ahora será crear nuestros propios ajustes preestablecidos para eso lo que yo voy a hacer es lo siguiente me voy a venir acá a equilibrio de blanco voy a buscar un gris, un blanco no lo tengo voy a ver si por acá o por el cabello más o menos ahí puedo conseguir algo y a partir de ahorita todo lo que hagamos irá aplicando para nuestros ajustes preestablecidos por eso es que yo les digo que los ajustes preestablecidos son acciones que al final terminamos guardando es como cuando hacemos acciones en Photoshop que todo lo que vamos haciendo se va grabando al final nosotros damos finalizar y se crean las acciones así funcionan exactamente los ajustes preestablecidos bien para este ajuste yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a empezar bueno este ya tiene voy a restaurar la foto lo que sí voy a volver a hacer es ok el equilibrio de blancos ahí está bien me parece muy bien y voy a empezar desde acá voy a mover un poco los blancos los negros lo que está bien en realidad y las sombras iluminaciones más o menos ahí para recuperar lo que son estas sombras vamos a ver y en exposición voy a subir a más o menos ahí en temperatura voy a subirle sin miedo ok quiero un preset bastante cálido y por último voy a venir por acá a claridad voy a subir a más 10 y en la intensidad le voy a dar a más o menos más 11 ok y así nosotros pudiéramos aplicarle más y más configuraciones a este preset pero digamos que ese es el preset que nosotros queremos guardar entonces lo que haríamos es simplemente venirnos por acá al ajustes preestablecidos le damos en el signo más y vemos que aparece la opción de crear ajuste preestablecido le damos un clic y vean que aquí aparece todo lo que le hemos hecho a esta fotografía ok tratamiento y perfil si nosotros creemos que hay algo que no queremos guardar nosotros desde acá lo podemos quitar por ejemplo borrar neblina en realidad no lo movimos no es necesario deseleccionar el enfoque no lo movimos tampoco es necesario deseleccionar pero supongamos que nosotros a este ajuste o a esta fotografía le aplicamos los filtros graduados o los filtros radiales etcétera o no sé algún tipo de corrección y eso sí tiene que ser muy importante aclararlo porque los ajustes locales como los filtros graduados o los radiales o estas brochas esos ajustes es importante mejor quitarlos salvo que si nosotros tenemos fotografías que cumplen el mismo patrón ya sea que todas son verticales o que todas son horizontales ahí sí es importante dejarlos pero si no mejor quitarlos y mejor aplicárselos a la fotografía que sean necesarias en mi caso no lo hago porque no utilicé los filtros grabados bien una vez que hemos definido que vamos a dejar o que vamos a quitar aquí en el nombre de ajustes debemos definir cómo lo vamos a identificar en mi caso le voy a poner preset color colores en grupo tengo que crear un grupo para todos mis ajustes le voy a dar aquí nuevo grupo y aquí voy a poner preset edwin y le doy en crear hecho esto le doy en crear y como vemos aquí dice preset edwin aquí tengo mi primer ajuste preestablecido si yo le doy aquí a restaurar a esta fotografía volvemos a su estado natural si yo me vengo por acá a mis presets y le aplico vean que con solo poner el puntero encima si le aplico y de esa forma se crean los ajustes preestablecidos de esta manera también ustedes pueden crear todos los ajustes que ustedes quieran ya sean en blanco y negro ya sean con las sombras más dramáticas con las iluminaciones más claras con todo todo lo que nosotros le hagamos acá a estos módulos nosotros podemos crear múltiples y múltiples ajustes preestablecidos y es importante mejor crear uno de los ajustes propios porque a veces compramos presets en tiendas y cuando nosotros vemos los presets en esas tiendas resulta que las fotografías a las que le aplicaron ese preset se ven muy bonitas pero a la hora que nosotros le aplicamos esos presets a nuestra fotografía no resulta ser como lo vimos en la página donde las compramos eso es porque cada preset va de acuerdo a la fotografía nosotros podemos crear un preset para esta fotografía pero resulta que estos presets no van para aquella foto de aquella persona así es que mi recomendación es que mejor creemos nuestros propios ajustes preestablecidos y los vayamos almacenando para que de esa forma nosotros podamos aprender más y dominar por supuesto todos estos módulos antes de finalizar por supuesto les quiero enseñar que estos presets nosotros podemos exportar si yo por ejemplo le doy en el grupo y le doy exportar grupo vean que simplemente me abre este voy a exportar aquí en donde tengo los presets y le doy exportar si yo me vengo a la carpeta vean que aquí tengo el preset que acabo de crear el grupo en sí y de esa forma nosotros podemos ir creando nuestros propios ajustes preestablecidos espero que este video haya sido de mucha utilidad vamos a ver en el siguiente video esto de instantánea que también es otra de las opciones muy muy importantes en Lightroom recuerda que te puedes suscribir al canal y aprovechar todo el contenido que estamos creando nos vemos en el próximo video hasta pronto